¡Suscríbete al canal! ...que posteriormente tendría que dejar el juego por un piquete de ojos producido por el dinamite ecuatoriano Jofre Guerrón. Y esta es una jugada que partió el encuentro y que por supuesto generó polémica. José Alfredo Peñalosa, el silbante, decreta esta mano de Mendoza, haciendo que la pelota hace primero contacto con el muslo derecho del zaguero celeste y a cobrar Osvaldito Martínez, que anota y al minuto 34 de acción América estaba emparejando el marcador. El Cruz Azul comenzó punzante y después de la salida de Muy Muñoz, después de la entrada de Hugo González, la salida de Darío Benedetto, mala fortuna para la América, dos cambios en el primer tiempo, ambos por lesión. Y aún así toma la ventaja. Y cuando Cruz Azul se estaba quejando y preocupando más por ese penal que les marcaron, viene la desastresión tremenda en la saga. El Maza y el Cata se quedan de simples espectadores. Corón esperaba que alguno cortara ese remate de cabeza de Aguilar y América ganaba ya dos tantos contra uno. Nos vamos al segundo tiempo. Excelente gol del cepillo Oribe Peralta, que minutos más tarde se iba a ir con la tarjeta roja expulsado y no va a jugar el próximo sábado en el Volcano Universitario contra el campeón Tigres. Minuto 52 ganaba el América 3 a 1. Tenía un minuto de haber entrado a la cancha el Chaco Jiménez, borde banca en el esquema de Tomás Boy. Así conecta con la pelota. Y Hugo González solamente ve cómo le cambia la dirección para no poder evitar la caída de su marco. Minuto 64, 3 a 2 se acercaban los celestes en este duelo auténticamente de locura. Después incluso Cruz Azul tuvo un balón en dos ocasiones cuando la pelota no quería entrar en el arco del América. Aquí está la tarjeta roja de parte de Peñalosa. Hay un codazo, es cierto, de parte de Oribe Peralta al Maza Rodríguez. Algunos dicen que no era, otros que sí, que si fuera un deliberado con la intención, lo cierto es que América se quedaba en inferioridad numérica. Y después de esta jugada, disfrúte la de Joao Rojas, cómo le pega la pelota. El cerdazo tremendo para vencer a Hugo González. Minuto 90 con 16 segundos golazo. Le restaban 6 minutos el encuentro y América tenía dos hombres menos. Difícil así, pero Nacho Ambrís mantuvo el punto y Tomás Boy se fue expulsado después de un conato de bronca en la zona de bancas con Darío Benedetto. Gran clásico en el Azteca, 3 a 3 marcador final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!